Buenas tardes María Mercedes, un avión de Malasia Airlines fue derribado en el este de Ucrania, en la zona fronteriza con Rusia. Al parecer se produjo por el lanzamiento de un misil y todavía no está confirmado si es de la parte rusa o de la parte ucraniana. Hay que recordar que en esta zona fronteriza de Ucrania con Rusia hay una lucha de poderes entre fuerzas prorrusas y Ucrania, puesto que la parte rusa de Ucrania quiere una anexión hacia el país de Rusia. En el ataque hoy murieron 295 ocupantes del avión de Malasia Airlines que viajaba entre Holanda y Kuala Lumpur y de estos 15 eran tripulantes de la aeronave. Recordemos que hace apenas menos de cuatro meses, el 8 de marzo, un avión de Malasia Airlines también que volaba de Kuala Lumpur a Beijing se perdió en el Océano Índico y todavía no se sabe su paradero.